¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y en esta ocasión estaremos hablando sobre Nicky Nicole. Así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. ¡Ahora sí, iniciaos! Desde que Visa Rap lanzó la music session de Nicky, literalmente explotó. Todo el mundo comenzó a escucharla, comenzó a conocerla, quedó muy encantado con ella, con su voz, con todo. Y es por eso que las personas, los sellos discográficos, comenzaron a enfocarse en ella. Tal es el caso de Big Ligas, el sello discográfico de Paulo, de MicroTDH y de Obi on the Drums. El interés por Nicky lo pudimos ver cuando Big Ligas publicó el siguiente tuit. Abro hilo. ¿Qué piensan de Nicky Nicole? A mí y a Obi nos encanta y nos alegra mucho que esté explotando. ¡Fire! ¿Será la hora de tener una mujer artista? Desde este momento nos pudimos dar cuenta que esta persona que representa al sello discográfico de Big Ligas, se interesó completamente en ella. ¿Para qué? Para explotar todo su potencial. Más recientemente Big Ligas publicó otro tuit que dice lo siguiente. Música que viene y acompañado a ello una imagen. Viene Musiquiri, MicroTDH cumpliendo el objetivo, Dr. Drums, Déjenme Sano, Paulo Lyrics, Fit, un artista americano que si aún ustedes no saben quién es este artista americano, yo ya hice un video sobre esto, así que búsquenlo en el canal. Este tema se llama Party y quizás la niña sorpresa. Aquí es donde nos pone a dudar demasiado, porque con estas palabras nos podemos dar cuenta que tal vez Big Ligas ya le hizo la propuesta a Nicky Nicole. Entonces ahora, existe la posibilidad de que Nicky forme parte del equipo con Paulo y con Micro, con Obi también. Pero no se sabe, esto no es seguro ya que quien tiene que aceptar esta propuesta es Nicky. Y si Nicky no firma el contrato, obviamente no va a estar dentro de Big Ligas. Aquí todo depende de Nicky, si Nicky quiere aceptar esta propuesta, podrá unirse al equipo y así poder romper. Y es que como todos sabemos, Big Ligas explota sumamente el potencial de cada artista. Pero también esto tiene muchas limitaciones, ya que al pertenecer a un sello discográfico, no puede lanzar la música que quiera, no puede estar en cualquier lugar donde ella quiera, no puede lanzar música con sus amigos aunque ella quiera. O sea que debe de tener contemplado todas estas cosas. Es muy difícil aceptar este contrato, ya que como les digo, todo depende de las intenciones, de lo que Nicky tenga. Pero nada, yo quiero saber qué es lo que opinan ustedes aquí en los comentarios. ¿Quisieran ver a Nicky en el equipo de Big Ligas o no la quisieran ver? Y nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.